Bien, señores, tenemos elecciones abiertas. Lilian nos ha traído dos invitados diferentes, el licenciado Jorge Zuncar, más no Méndez, miembro de una familia distinguida de la capital, director de comunicaciones del Tribunal Superior Electoral y licenciado Manuel Soto, que luego hablaremos con él del BIS, él representa ese partido ante la Junta Central Electoral. Licenciado Zuncar, ¿qué es, cuándo es y quiénes están invitados al Congreso de Justicia Electoral y Valores Democráticos? Buenos días a todos, gracias a nombre del Tribunal Superior Electoral. Justamente la semana que viene, martes 16, miércoles 17, jueves 18, el país se va a convertir en la sede centroamericana, yo diría que hasta latinoamericana, del derecho electoral. Una rama del derecho autónomo que se ha venido saliendo de lo que era el derecho público y se ha convertido en sí misma en un potencial importante de crecimiento y desarrollo en todo Iberoamérica. El primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos que organiza el Tribunal Superior Electoral está convocado principalmente a los dirigentes de partidos políticos. Recuerde que los partidos tienen por ley ahora un componente esencial de su presupuesto para educación, para formación. Y qué mejor oportunidad que este Congreso que va a reunir 18 expositores, 11 de los cuales son internacionales, 7 de República Dominicana, tratando 5 paneles importantes sobre el tema de derecho electoral, con 2 conferencias magistrales, con la presentación del Diccionario Electoral, una obra editada por Capel, una entidad que trabaja en el fortalecimiento de la democracia, y por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, el DDHH, que lidera el doctor Thompson, que va a estar presente en el país, y que recoge una serie de conceptos, términos, utilizados en el derecho electoral en todo el continente latinoamericano. Hecho por 20 autores, 20 juristas, de los cuales 2 son dominicanos. El magistrado Aquino, ex miembro de la Junta Internacional Electoral, y el comunicador y abogado Javier Cabreja. Tendremos miércoles y jueves los plenarios, en los cuales estará, por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral de Costa Rica, el magistrado Sobrado. La magistrada Marilena Huapenca, que es la presidenta de UNIORE, la Unión Internacional de Organismo Electoral, una entidad que participa como observadora y asesora en los procesos electorales. Tendremos al magistrado José Jesús Orozco, de México, un autor de libros que son fundamentales en el desarrollo electoral. Tendremos también a representantes de Perú, representantes de Ecuador, chilenos y de República Dominicana. Tendremos al magistrado Aquino, justamente, tendremos al magistrado Hermógenes Acosta, del Tribunal Constitucional, el magistrado Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, a la politóloga Rosario Espinal, tendremos a Servicio Tulio Castaños. Bueno, una playa de expositores importantes, de primer nivel, que van a compartir sus conocimientos sobre derechos electorales. Y como colofón, como clausura, el jueves en la noche, tendremos al politólogo español Manuel Alcántara, que ha estado en el país muchas veces, que va a presentar su obra última, La esquina desnuda, la política, y va a dar una conferencia magistral sobre el nuevo ciclo de partidos políticos en Latinoamérica. El que pida más, abogado, estudiante de derecho, dirigente político, interesado en el mundo electoral, en dos días y medio, yo creo que estamos rompiendo casi un récord. Así que la invitación es para todos, a un precio módico de 5 mil pesos, 3 mil 300 para estudiantes, y van a tener acceso a todas las charlas. ¿Y dónde? En el Hotel Sheraton, en el Salón Terra del Hotel Sheraton. ¿Tres días? Tres días. Comenzando martes en la noche la inauguración, que es un evento parte del Congreso, pero digamos martes en la noche, miércoles de 9 a 5 y jueves de 9 a 5 los plenarios, y jueves a las 7 tendremos entonces la ceremonia de clausura. Dos libros, cinco paneles, dos conferencias magistrales, más no se puede pedir en dos días y medio. Eso es el Tribunal Superior Electoral. En su política de sacar el tribunal de las cuatro paredes del edificio y llevarlo a la comunidad y hacer partícipe a todos de lo que es el derecho electoral, el fortalecimiento de la democracia y promover los principios de valores democráticos. Una ñapita. Adelante. Licenciado, hasta este momento no han llegado allá ningún tipo de solicitud de los partidos políticos para pedirle opinión o para pedirle fallos sobre la ley electoral. No. Eso no va allá. No ha llegado nada allá. Bien. Allá puede llegar de todo. Una cosa es que sea admitido, no, pero eso no ha llegado allá. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.